Y estamos todos contentos, aquí en el stand peruano, con un saludo que manda nuestro pueblo colombiano. Nuestro pueblo, como digo, nuestra tierra colombiana, hoy saluda a una ministra que es la belleza peruana. Es la doctora Mercedes, saludo con optimismo, además de ser bonita, es ministra del turismo. Es ministra del turismo, eso es algo de admirar, y además tenga presente, tiene mucho pa' mostrar.